vamos a hacer un más gras en casa aquí tenemos el tomate como pueden observar está picadito ahí la lechuga y el tomate tenemos la pechuga aquí la pasamos la picamos pasamos a ponerle nuestro sazón yo solamente le puse sal y pimienta como pueden ver poco de pimienta y guap ni yo ahí estoy poniéndole su sal, al gusto y la pimienta también le pasamos un poquito la mano ahí para que se corpore volteamos, le ponemos un poco de sal otra vez y otro poco de pimienta al gusto después de ahí, otra masajadita y procedemos a prender la estufa luego de eso ponemos nuestro sartén después de que pongamos nuestra mantequilla, pasamos a poner la pechuga a la plancha y así sucesivamente vamos poniendo nuestra pechuga después de que nuestra pechuga tenga el pan, le damos 7 minutos por cada lado y así va quedando nuestra pechuga y ya, ahí está ahorita la pechuga, ponemos nuestra hoja de taco le ponemos mayonesa, le pasamos ahí con el tenedor después venimos y ponemos nuestro pollo ahí, otro pedazo de pollo otro pedazo más después venimos, le ponemos nuestra lechuguita ahí, al gusto tomate echamos una pica de sal una piquita de sal ahí al gusto ahí, ahora venimos, ahora venimos y enrollamos ahí, lo acotejamos y le damos la vuelta excelente así van quedando nuestros rollitos ahora cogemos aquí, partimos la mitad partimos la mitad miren que deliciosura, miren eso, que ricura eso lo pueden utilizar en casa, tranquilito miren que belleza, miren eso yo se los recomiendo para que ustedes lo hagan en casa y así lo pueden disfrutar en familia ahí yo le puse una ensaladita ahí de mango miren que ricura, miren que ricura miren eso, de que delerte como se les gustó que delerte que delerte que delerte que delerte Gracias.